¿Por qué crees que más del 97% de los empresarios fracasan en sus negocios antes de los 6 meses? La respuesta te va a sorprender. Te voy a hablar cuáles son los errores que están cometiendo estas personas y qué es lo que puedes hacer tú para poder corregirlos y no ser parte de esa estadística. Primero que nada, mi nombre es Rafael Castro, bienvenido aquí a mi canal, que es donde te comparto diferentes estrategias y técnicas de marketing digital para ayudarte a incrementar las ventas de tu negocio. Entonces, platicamos sobre por qué es que 9 de cada día es un 97% y más realmente de los empresarios están fracasando el día de hoy. Y primero que nada, la respuesta corta es porque el 97% se dedica a vender. Ahora, tal vez estás diciendo, Lionel, ¿cómo está eso? Bueno, entonces, ¿cómo voy a poder ganar dinero si no estoy vendiendo? Lo que pasa es que cuando tú estás construyendo una lista de contactos, ¿sí? Y para construir una lista de contactos necesitas construir un embudo de ventas. Si no sabes qué es un embudo de ventas, te recomiendo que entres a mi curso completamente gratis de Proyecto Leirte Latina. Abajo te voy a dejar el link a ese curso para que tú puedas aprender paso por paso cómo construir un embudo de ventas para que tú puedas construir esa lista de contactos. Si tú tienes una lista de contactos, estas personas son suscriptores tuyos a las cuales tú les puedes ofrecer tu producto o servicio. En otras palabras, hacer ofertas. Ponte a pensar en esto. ¿Cuántas ofertas hiciste el día de ayer? Tus ingresos de hoy van a estar reflejados en la cantidad de ofertas que hiciste ayer. Si no hiciste ofertas ayer, no vas a hacer ventas el día de hoy. ¿Tiene sentido? Entonces, por eso es que primero tienes que comenzar con el embudo de ventas. Ok, bueno. Ahora, aparte de eso, hay muchas personas que construyen su embudo de ventas. No se trata solamente de construir el embudo de ventas, construir una lista de contactos y empezar a vender. Eso es lo peor que podrías hacer. Lo que tienes que hacer primero es servir y ayudar a tu prospecto. Entonces, ponte a pensar en esto. Tienes que analizar qué puedes tú ayudar, qué puedes hacer tú para ayudar a tu comunidad sin vender, sin ni siquiera mencionar cuál es tu producto o servicio. Si tú no sabes qué puedes hacer, definitivamente estás en el negocio equivocado. Pero probablemente es que si tienes un negocio establecido o eres parte de un negocio establecido, sabes que existen soluciones alternativas a ese producto o servicio que tú estás tratando de vender. Podría ser, por ejemplo, si eres abogado. Entonces, ¿será que solamente un abogado, al menos aquí en Estados Unidos, solamente el abogado puede ejecutar un divorcio? No. Aquí los abogados te ayudan. Para una pareja que se está tratando de divorciar, van a ayudar a mitigar entre los dos o reducir los problemas entre los dos. Es como un intermediario. Realmente tú puedes, una persona que se quiera divorciar, lo puede hacer, solo somete a la papelería, luego buscas en internet y encuentras toda la información. No necesitas un abogado. Y tú puedes representarte también si te están demandando, tú también lo puedes hacer. Entonces, el abogado, porque tiene experiencia, lo que sea, te va a poder ayudar a tener mejores resultados. Pero realmente las personas podrían encontrar la solución a su problema sin tener que contratar tus servicios. Aquí te puse un ejemplo de un abogado. Pero también podría ser si tú vendes un producto para bajar de peso. ¿Será que se puede bajar de peso sin tu producto o tu servicio? Por supuesto, se puede bajar de peso. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para poder aconsejar y ayudar a tus seguidores sin que tengas que ofrecer tu producto o servicio? Y probablemente vas a encontrar un montón de formas. Una de las cosas que he hecho yo e implemento yo consistentemente es la autofagia. Autofagia es el ayuno intermitente, donde básicamente dejas de comer por 16 horas, comes por 8 horas, o dejas de comer por 14 horas y comes por 10 horas. Le llaman 10-14, 12-12 o 16-8. Entonces, yo hago un 16-8 una vez a la semana y típicamente hago 10-14, que serían 10 horas de comida y 14 horas de ayuno. ¿Y sabes qué? Me ha ayudado, he bajado de peso. Aquí donde me miras, pues tengo ya 10 libras de pérdida. Hace unos meses atrás empecé a hacer esto y gracias a la autofagia, es que ahora puedo decirte que perdí 10 libras. ¿Compré un suplemento? No. No tuve que comprar un suplemento de alguien más. Ahora, los suplementos me van a ayudar a acelerar estos resultados. Entonces, ahora si yo hago la autofagia con el consumo de un suplemento, porque estoy consumiendo vitaminas, cosas así, entonces eso me va a ayudar. Entonces, ahí es donde entras tú, si tú estás ofreciendo un producto que ayuda a bajar de peso. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, en mi caso, yo primero busqué en internet. Hice una búsqueda en Google, en YouTube, para la solución a mi problema. ¿Cómo bajar de peso? Sin hacer dieta. Yo no es lo que estaba, porque a mí no me gustan las dietas. Y encontré lo que es la autofagia, el ayuno intermitente. Te voy a poner otro ejemplo. Yo, hace unos años atrás, encontraron que yo tenía el colesterol alto. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Me fui a Google, me fui a YouTube a buscar la solución a este problema que yo tenía. Ahora, yo me había enterado de que las personas que tienen el colesterol alto, si los ponen bajo medicamento, los ponen en un medicamento que se llama, es un statin. Y el medicamento statin, aunque sí te reduce el colesterol, también potencialmente hay un 1% de probabilidad que te va a afectar el hígado y otros órganos. Entonces, yo ya sabía esto, ¿sí? Ya había investigado desde antes. Y cuando me lo dijo el doctor, que soy sincero, me asusté. Me asusté. Entonces, tanto que me fui a Google, me fui a YouTube a buscar la solución a ese problema. ¿Cómo poder reducir el colesterol? Y encontré un blog en donde era de un chef, donde lo que él hacía es que se dedicaba a ayudar a personas a bajar de peso, minimizar su colesterol, ¿sí? Para poder... Y no tener que sacrificar, hacer dietas, pues. Entonces, era por medio de cocina, la cocina. Entonces, este chef, básicamente, me recuerdo que había encontrado un video, donde era una receta de cocina, de pollo a las brasas, con arroz, arroz... Le llaman arroz café y ensalada. Y me fascinó. Lo cociné. Entonces, me gustó tanto que regresé al blog y descargué, porque el chef estaba compartiendo 12 diferentes recetas de cocina con el fin de que yo le diera mi correo electrónico. ¿Qué crees que hice? Di mi correo electrónico para que me enviaran 12 recetas de cocina. Entonces, fíjate bien lo que pasó ahí. Él no me estaba vendiendo a mí. Sino que él me estaba ayudando, me estaba sirviendo. Y ni siquiera había ganado ni un solo centavo. Pero, ¿cómo es que él puede monetizar si solamente me está regalando? Entonces, lo que pasó es que cuando yo le di mi correo electrónico, él ahora, a las pocas semanas, después de estarme enviando más información, tips, estrategias técnicas para bajar de peso, en una de esas, me envió un correo, básicamente, ofreciéndome un libro digital, un libro digital con 125 recetas de cocina. Por 19.95, por 20 dólares. ¿Qué crees que pasó? Lo compré. Lo compré porque él ya me había ayudado con las primeras, con la primera receta de cocina. Me ayudó con las 12 recetas de cocina. Entonces, por lo consiguiente, si yo sé que él me pudo ayudar primero con esas primeras 13 recetas de cocina, ¿qué pensaba yo que podría hacer en esas 125 recetas de cocina? Me va a ayudar aún más. Y yo, sin pensarlo, saqué mi tarjeta de crédito y pagué por esos 20 dólares. Y no terminó ahí. Básicamente, estuve cocinando y lo que sea. Ya te puedes imaginar, mi esposa estaba muy feliz porque yo estaba cocinando más seguido. Y después vino él y me invitó a un entrenamiento. Un entrenamiento en donde él me iba a enseñar a cómo ahorrar dinero, ahorrar dinero en la compra de comida. Ahora, toma nota que él ya me había enseñado a cómo cocinar. Entonces, esto tenía congruencia con el problema que ya me había ayudado a solucionar. Pero todavía tenía otro problema. Que yo estaba empezando a comprar, si estaba comiendo o consumiendo comida orgánica, esto podría potencialmente podría ser un problema. Pero él tenía una solución nueva. Él me invitó a un webinario, a un entrenamiento donde él me enseñó ciertas estrategias de cómo yo podría ahorrar dinero a la hora de comprar por mayoreo. A la hora de cocinar y poner toda la comida al sellado, al vacío. No sé si conoces esto. Es una máquina donde saca el aire, el oxígeno y entonces, si tú lo metes ahí, succiona todo el oxígeno. Entonces, ahora sella la bolsa y esa bolsa la puedes meter en un congelador en lugar de que te dure tres semanas o un mes. Ahora te va a durar seis a doce meses porque se le sacó el oxígeno. Entonces, estas cositas pequeñas yo las aprendí. Yo no las conocía antes. Y gracias a eso, ahora empecé a comprar por mayoreo. Compramos en el garaje de nuestra casa. Tenemos dos refrigeradores, realmente un freezer, un congelador y otro refrigerador que también tiene un congelador. Entonces, tenemos realmente en la casa tres refrigeradoras. La refrigeradora de la casa, el congelador principal y otro refrigerador. ¿Por qué? Porque es la forma que nosotros ahorramos dinero. Nosotros ahorramos más del 40% comparado a la familia promedio aquí en Estados Unidos y encima de eso, nosotros consumimos puramente comida orgánica. ¿Sí? Pero ¿cuánto me costó ese curso? Porque él me estaba ofreciendo un curso para enseñarme a ahorrar dinero. Fue un webinario, un entrenamiento, me enseñó algunas estrategias y después me terminó vendiendo un programa por 200 dólares. ¿Qué crees que pasó? Obviamente lo compré. Entonces, te das cuenta de qué es lo que pasó. Entonces, esta se llama una escalera de valor. Primero me ofreció información gratuita, después me ofreció más gratis, 12 recetas de cocina, después me vendió un producto de 20 dólares, lo compré y después me vendió un producto de 200 dólares. Ahora, su escalera de valor terminó ahí. Él pudo haber, tal vez si hubiera sabido sobre esto de escalera de valor, tal vez ya lo hizo por simple inercia, pero él tal vez hubiera podido hacer otro webinario, un entrenamiento para un coaching personalizado, una asesoría uno a uno. ¿Lo hubiera comprado? No sé, tal vez sí, tal vez no, pero entre más caro sea el producto, menos personas lo compran. Lo que sí sé es de que va a haber, siempre va a haber personas, más o menos el 10% de las personas que te van a comprar el producto más caro, o el producto siguiente, después de haberte comprado el producto anterior, 10% aproximadamente y esto es gracias a la escalera de valor. Pero ahora, ¿cómo fue que le hizo? Te das cuenta qué fue lo que pasó. La razón por la cual yo compré todos estos productos fue porque yo tenía un problema que yo necesitaba solucionar y ese problema lo encontré sin tener que comprar algo, un producto, un servicio. ¿Tiene sentido lo que te acabo de decir? Entonces, si esto no te dio un momento de dejar, no sé qué te va a dar. Entonces, ahora tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Tienes que encontrar la solución al problema de tus clientes, de tus prospectos, sin que tengas que ofrecerles tus productos o servicios. Ayúdales, sírveles y ahora cuando tú ya las ayudas, ellos van a tomarte más confianza y ahora más adelante vas a poder hacer lanzamientos. Te recomiendo que participes, voy aquí arriba a dejar un link de un entrenamiento que hice en un poquito menos de una hora donde te hablo sobre cómo hacer ventas en masas y esto es por medio de lanzamientos. Entonces, te recomiendo que veas ese entrenamiento completamente gratis y te voy a revelar exactamente cómo hacer esto. Y ahora, en lugar de estar vendiendo todos los días, básicamente podrías vender una semana al mes o una semana cada dos meses. Yo hice un estudio de mercado hace unos años atrás, quería probar si realmente funcionaba. yo tenía antes abierto todos mis programas 365 días al año y después hice lanzamientos donde básicamente aperturé cuatro veces en un año y yo con cuatro semanas, básicamente cuatro semanas de apertura y yo generé más de 2.5x ventas con solamente aperturar cuatro semanas versus 365 días. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, mira ese entrenamiento, te lo recomiendo y espero que el audio o el video, mejor dicho, no el audio, el video de hoy te haya servido de algo. Déjame tus comentarios abajo, tus preguntas, suscríbete aquí a mi canal, dale un clic que me gusta y pues espero que le hayas sacado provecho. Comparte este video con cualquier persona que consideres que se pueda beneficiar. ¿Ok? Nos miramos en el siguiente video. Hasta pronto. Chao, chao.